Luego de que en sesión de Cabildo el ayuntamiento de Tlaquepaqui informara que fue retirado el contenedor con cadáveres que se localizaba al interior de una bodega en la calle Frailes de la colonia La Duraznera, el trailer con los cuerpos fue llevado a un predio en paseos del valle en Tlajomulco. Y así reaccionaron los vecinos. ¡No los queremos aquí! ¡No los queremos aquí! ¡No los queremos aquí! ¡Llévetelos a su casa! Todos los vecinos estamos molestos porque huele fellísimo. Yo iba aquí en esquina a espaldas y vi cuando pasó la patrulla y pasó el trailer, pero nunca nos imaginamos lo que pasó hasta que olía bien feo. El terreno donde fue llevado el trailer con cadáveres es propiedad privada y se ubica entre el boulevard Paseos del Valle y el Camino a las Ánimas. A espaldas de la calle Cerezo, donde hay varias casas habitadas aquí a escasos metros, fue estacionado el trailer. El dueño del terreno autorizó que se pusiera ese trailer ahí. Él mismo lo dijo, o sea, con unas pocas palabras. Entonces, estamos muy molestos porque en realidad esto no es un tiradero. Por su parte, el gobierno del estado ha señalado que el número de muertos sin identificar ha sobrepasado la capacidad del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses y que se analiza habilitar un predio en Tonalá para estos casos. Mientras tanto, el trailer con cuerpos va de un lugar a otro. Con imágenes de Martín Castillo, Fernanda Mejía, Azteca Noticias.